... Soy Carmen Garrobo, directora de la Escuela Española de Cata... ...y en este momento sacamos de realizar una cata de aguas minerales... ...naturales a ciegas... ...en ningún momento he sabido qué orden tenían las aguas... ...y por supuesto, esta... ...la famosa agua... ...Ursu... ...que no sabía en qué posición estaba... ...y bueno, os voy a contar... ...en qué y cómo ha quedado esta cata... ...importante saber que no sabía en qué orden estaban... ...y solamente la había probado una vez, el agua de Ursus... ...hemos empezado de izquierda a derecha... ...y las que más me han gustado han sido justamente las dos primeras... ...la que más me ha gustado ha sido la segunda agua... ...creo que está bastante bien en cuanto a composición... ...en cuanto al cuerpo que pueda tener esta agua... ...no es una agua ligera, ligera... ...pero sí que es importante también saber para qué queremos las aguas... ...si queremos las aguas para comer o sencillamente para quitarte la sed... ...entonces para quitarte la sed te puede valer casi casi cualquier agua... ...pero para comer con ella o incluso pensar en el modo salud... ...es importante saber qué es lo que te pide tu paladar en ese momento... ...y bueno, esta agua que es Lanjadón... ...es la que más me ha gustado... ...segunda sería Fonbella... ...del manantial de Sigüenza... ...las siguientes... ...Acuabona... ...que es la de Santolín... ...y... ...eso ya... ...la que menos me ha gustado... ...ha sido... ...el agua de Solán de Cabras... ...cuando hemos... ...bueno, han servido... ...me han presentado las... ...las copas... ...tenía alguna precipitación... ...y además tenía... ...muchas burbujitas... ...como si fuese... ...un desprendimiento de algo que tenía ahí... ...ciertamente que cuando le he metido en la boca... ...no se notaba absolutamente nada... ...y... ...la que no me ha dado absolutamente nada... ...de nada, de nada, de nada... ...totalmente ligera... ...como... ...literal... ...agua... ...pero no... ...no me ha aportado... ...ni composición mineral... ...ni nada, de nada... ...o sea... ...entra y sale... ...sin pena ni gloria... ...es este agua de aquí... ...mmm... ...para gustos... ...no hay nada escrito... ...necesitaríamos tener... ...un análisis químico... ...de las aguas... ...para ver las diferencias que hay... ...realmente con... ...con ellas... ...pero... ...este agua no tiene cuerpo... ...no tiene estructura... ...no tiene sapidez... ...no tiene nada... ...igual que puedo decir... ...que las otras... ...por la composición mineral... ...pueden ser ligeramente sabrosas... ...y que... ...que aportan sapidez en boca... ...este agua... ...no aporta absolutamente nada... ...cero... ...no puedo decir nada positivo... ...ni nada negativo del agua... ...puesto que no tengo... ...un análisis químico de la misma... ...y por cierto... ...yo no soy química... ...yo soy catadora... ...nada más... ...espero que disfrutéis... ...con las aguas... ...hacer lo mismo que yo... ...que os pongan las aguas... ...en orden... ...que no sepáis... ...y probarlas... ...a ver cuál os gusta más... ...como digo... ...sobre gustos... ...no hay nada escrito... ...gracias... ...hasta la próxima...